¿Alguna vez te has encontrado en medio de la naturaleza y sentido una inmensa sensación de paz? ¿O tal vez eres de los que disfruta ver a los colibris cuando se paran a tomar el néctar de las flores? Y no falta quienes, a pesar de vivir en espacios muy pequeños y rodeados de concreto, encuentran la manera de crear jardines hermosos. Si te identificas con cualquiera de estas emociones, lamento decirte que puedes estar sufriendo de una condición llamada biofilia. Pero la biofilia no es una enfermedad, al contrario, es una hipótesis que argumenta que los humanos tenemos un amor innato hacia la naturaleza o hacia todo lo vivo, desde los que aman a los animales, las plantas e incluso los que tienen cucarachas gigantes de Madagascar como mascotas. Todas esas personas sienten una conexión especial con la naturaleza. Y si sientes que ya nos estamos poniendo medio esotéricos, no te preocupes, ya que existen varios campos de la ciencia que estudian por qué tenemos esa sensación. Aunque varias culturas a lo largo de la historia han incorporado conceptos parecidos en su estilo de vida, el primero en acuñar el término de biofilia fue el psicólogo Eric Fromm, quien estudiaba la relación de los seres humanos con el medio ambiente y describió cómo las personas pueden desarrollar esta sensación de amor por la naturaleza gracias a las condiciones de su alrededor. Por el lado de la biología, estudiosos como Edward O. Wilson y Stephen R. Keller se enfocaron en los componentes genéticos y evolutivos que subyacen la necesidad básica que tenemos los seres humanos por tener este contacto con todo lo viviente y crear un vínculo emocional con otros sistemas vivos, con el hábitat y con el entorno. El problema es que el estilo de vida moderno, y en especial el urbano, se ha encargado de limitar enormemente estos vínculos y se ha encontrado que la falta de ese contacto natural podría estar asociado a problemas de la salud, tanto físicos como mentales. Tanto así que hay ciudades u organizaciones que recomiendan tener una superficie mínima de áreas verdes per cápita o una distancia mínima de la que cada persona debería tener a las áreas verdes de su ciudad. Y a pesar de que no todas las ciudades han incorporado estas iniciativas oficialmente, existen muchísimos ejemplos en los que las personas se han unido para renovar sus comunidades y restaurar sus espacios naturales, y así empezar a contrarrestar la tristeza urbana. Uno de los ejemplos más chidos es el de los huertos urbanos, los cuales han aumentado en número durante los últimos años. Un gran ejemplo es el huerto Azcapó, en la alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México. Hace tres años sus integrantes recuperaron un terreno baldío para la creación de un huerto, y con el tiempo han encontrado que el trabajo con la tierra no solo ha fortalecido sus vínculos con la naturaleza, sino también con otras personas. Existen más ejemplos de prácticas que te pueden ayudar a cultivar tu biofilia, como el gotoka, que en sueco significa despertarse temprano con el propósito de escuchar a los pájaros cantar, abrazar árboles, dedicarse al arte naturalista y finalmente la más importante. Organízate con tu familia, amigos y seres queridos para realizar alguna actividad al aire libre. Agradecemos enormemente a Stephanie Segura por su contribución al blog de Planeteando con el artículo El amor en los tiempos de crisis civilizatoria, del cual se basó este video. ¿Y tú, Planetario, cómo cultivas tu biofilia? Escríbelo en los comentarios. Yo soy Berni Bastien, tu capi tan planeta. Y yo, Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Cámara, mis biofílicos, suscríbanse a Planeteando y compartan este video. Y... pues, ¿qué onda? Dale like, ¿no? Nos vemos en la de Shire. ¡Gracias!